El profe también calienta antes de los entrenamientos. Siempre está atento a todo. Es un cuerpo técnico con lo personal y yo creo que también en mayoría parte si no es que todo el grupo admira. Son integrantes de mucha experiencia y eso es algo que es muy bueno para nosotros y también nos da más confianza el poder acercarnos con ellos a platicar o lo que sea. Preparando el siguiente ejercicio. Lo vive a máxima intensidad. El profe vino a cambiar cositas que estaban estaban mal y pues se vio reflejado en la cancha también. Apoyando a los más jóvenes. Los muchachos se están adaptando bien al trabajo que quiere el profe, a la exigencia que quiere el profe. También nosotros estamos exigiendo eso a los chavos y pues obviamente también nosotros tenemos que poner el ejemplo hacia ellos. Yo llego con él, el tiempo que me va a hacer para adentro. Normal que me haga para adentro. Y un buen objetivo que me ayuda. Ya tienes al mano abierto, la pelota es ir para adentro. Calma, calma, calma. Eso es, eso es. Ahí estás. Calma, pero, calma. Ahí estás. Ahí está. Sí, sí, sí. Eso es. Eso es. Eso es. Buena. Buena, buena, buena. A pesar del cansancio, el profe siempre alienta a ir por más. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. Estamos acostumbrados a ese esfuerzo. Estamos juntos, sí podemos, sí podemos. Más que tenso, somos jóvenes. Tenemos que tener esa deuda de oxígeno muy fuerte. Dale, otra vez. Últimos cinco minutos. Nos juntamos, nos hacemos cortitos. Los recorridos no sean largos para nadie. Mueren, si nos metemos todos en el tren de 11 kilómetros, cada uno va a gustar mejor. Listos para recargar pilas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.